Magallanes Magallanes será campeón, Magallanes será campeón Comemos tigres, comemos leones, comemos águilas y tiburones Magallanes será campeón, Magallanes será campeón Ay, cuando nos dan la base por bola, enseguidita viene el honrón Magallanes será campeón, Magallanes será campeón Con la melena de los leones y un buen sancorio de tiburones Magallanes será campeón, Magallanes será campeón En Magallanes y da honrones, por eso siempre serán campeones Magallanes será campeón, Magallanes será campeón En el Beigordia y en el Caribe siempre habrá un gran campeón Magallanes será campeón, Magallanes será campeón Comemos tigres, comemos leones, comemos águilas y tiburones Magallanes será campeón, Magallanes será campeón Cuando nos dan la base por bola, enseguidita viene el honrón Ra, 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 Magallanes para todo el mundo